Somos Carrillo Urbana, llevamos haciendo música en las islas y bien fuera de ellas desde hace más de 30 años. Nosotros hemos sufrido en nuestras carnes lo que es el caciquismo, que no es un fenómeno solo que afecte a lo que es el agro, digamos, sino también a las ciudades en estas islas. De hecho, por cuatro caciques hemos estado durante 17 años vetados en Tenerife y por lo tanto queremos decir una cosa clara, sí a la libertad de expresión y no al caciquismo.